Adalberto Mejía, vámonos a los deportes. Un pesito, dale. Deporte, no sos sobroso. Una información deportiva. Información deportiva. Como hacen en las radios. Adalberto Mejía lanza hoy por lo gigante aquí, en San Francisco de Macorís. Se prepara para recibir la visita de los Tigres del ISEI esta noche en el Estadio Julián Javier, San Francisco de Macorís, en el que será el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos. El encuentro está pautado para iniciar a las 7 de la noche, donde el lanzador abridor señalado por los dirigentes Luis Ureta será el surdo Adalberto Mejía. Adalberto otra vez, en Almontículo, el surdo, trabajó 5-0 entradas el pasado jueves en su león en San Francisco. En San Francisco, perdón. No permitió carreras limpias y ponchó a dos bateadores, aunque cargó con la derrota 0-1, mantiene su efectividad en cero tras una buena labor. Señor, ya ustedes saben, hoy vamos para el Estadio Julián Javier en busca de otra victoria. Y recuerden que el flaco y yo estamos ahí junto a Camila. ¿Se aparece? Ah, Camila, sí. Que por cierto, hoy no está con nosotros porque está en sus estudios. Camila, si aparece, Camila, entonces estaremos por allá haciéndole su preguntita en el pasillo. En el baño le caemos atrás con la cámara. Ya ustedes saben, hoy vamos a ganar con este lanzador que tiene una buena efectividad. Ya ustedes saben, tienen que... Yo los tengo aquí. Ah, bueno, sí. Y vamos a ver si vamos a bailar, no, para que los muchachos... Saben que estamos improvisando esta sesión de deporte amable. Sí, sí, sí. Sí, tenemos que buscar a una gente... Mira, si hay algo que yo... Si hay algo que yo le están llamando y dicen que suena ocupado... Atención allá, muchachos. Atención, los muchachos de allá, Luis. Mira, si hay algo que yo les reconozco, y siempre destaco de los gigantes del ciudadano, aquel equipo ha manejado siempre un excelente material nativo y de ese material nativo han surgido tremendos jugadores de pelota que han llegado a grandes ligas, en el caso de Nelson Cruz, José Sirí, que brilló en la Serie Mundial, a pesar de que Houston no ganó, pero brilló en la Serie Mundial. Me encantó verlo jugando, José Sirí. Aquí en la Liga Dominicana se entrega, señores, de una forma increíble y de verdad hay que reconocerle a los gigantes ese material nativo que tienen. Y este muchacho, de verdad, que impresionó en su primera salida y vamos a ver cómo se desenvuelve hoy contra ese necio equipo llamado Tigres del Liceo. Señores, en la alineación de hoy, la tanda, como decimos popularmente, había tal Avelino, primer bate, segundo bate, Hans y Alberto, tercer bate, Moisés Sierra, cuarto bate, Juan Francisco, quinto bate, Kelvin Gutiérrez, sexto bate, Alfredo Marte, siete, séptimo bate, perdón, Wilín Rosario, octavo bate, Wester Rivas y noveno bate, Melqui Mesa. Y en la lomita está, como dijimos, Adalberto Mejía. Bueno. Ya ustedes saben. Vamos a ver si ganan los gigantes hoy, señores. No, vamos a ganar, vamos a ganar. Seguimos, seguimos. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Hasta que no me inviten a la tarde. Un saludo a Moreno Foto, que está activo. Moreno Foto, activo, mío personal. No, 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 no. ¡Gracias!